Devuélveme la vida, porque siento que las penas vuelven. A los diecisiete años sentí tu traición y mi dicha está perdida. Quiero embriagarme hasta saber que aún lloras por mí. Se ha ido el poeta del sentimiento ecuatoriano, el amigo, el compañero, el artista, el ser humano. Tu paso por esta vida ha dejado huellas que nunca se podrán borrar. ¿Quién, dime quién, borrará el luto de mi alma? Y la pena de no verte llevará mis lágrimas hasta la tumba. Sentiremos el dolor de tu ausencia. Nos dejaste por ti sufriendo. Con una pena en mi alma, pero jamás llegará el olvido. Hasta siempre, el gran sentimental de América, Claudio Vallejo. Ganar. Ganar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde muy niño he cantado tus canciones y por el mundo has viajado sin risa. El Ecuador, costa, sierra y oriente, hoy nos unimos para poderte cantar. Amor es de un día, incomprensión, amor y olvido, compárame si quieres, no me quisiste, aún te quiero. Los diecisiete, idolatría y migajas, tendrás que recordarme, ella y yo, aún lloras por mí. Hoy en el cielo repicaron las campanas, la bienvenida que los ángeles le dan. Te vas dejando un vacío y una pena, en nuestras almas siempre, siempre vivirás. Nos vas dejando sentimental de América, en nuestras almas siempre, siempre vivirás. Desde muy niña he cantado tus canciones y por el mundo has viajado sin cesar. El Ecuador, costa, sierra y oriente, hoy nos unimos para poderte cantar. Amor es de un día, incomprensión, amor y olvido, compárame si quieres, no me quisiste, aún te quiero. Los diecisiete, idolatría y migajas, tendrás que recordarme, ella y yo, aún lloras por mí.